Tú te pensabas que yo iba a morir sin ti, ya soy feliz Tú te pensabas que yo iba a morir sin ti, ya soy feliz Tú te pensabas que yo iba a morir sin ti, ya soy feliz Tú te pensabas que yo iba a morir sin ti, ya soy feliz ¡Gracias! 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 Mira Oye ¿Qué pasa que yo qué? Ay Qué pena me da tu caso porque Vamodécile Si te pasa que yo iba Morir sin ti Morir sin ti Ya soy feliz Y no hay nada que uno sepa hacer por mí Yo pensaba que no iba a morir sin ti Ya soy feliz Toda felicidad Cuando yo te conocí Yo pensaba que no iba a morir sin ti Ya soy feliz Y ahora no me vengas buscando a ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Yo pensaba que no iba a morir sin ti Lo que dijiste que sentía tu papi Decías que me querías De esos hijos que me adoraban Y al final eran un capricho de tu loco corazón Viviremos el mambe Tú me dijiste por pasión Pero ya tú me conoces y no es que se no hay bondad Que la ansiedad me da Te tengo que olvidar Te dejo mucha suerte Porque en mi vida llegó la felicidad En mi vida ha llegado la felicidad Por eso Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Oh felicidad Con 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 felicidad Gracias.